... subirlo gracias entra! él entra! o entra! Buen ruido Entras con toda ti, con toda entras Simeon 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El after me dijo que seguía en casa 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 El after me iba y le dijo gegeben Porque segía en casa Se dice que seguía en casa Goya en casa Meaddai la noche El after me dijo que seguía en casa con una señora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hey, decisión violeta nos está esperando A ver cuál es, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Y creo que el álbum era en misión violeta 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale Rey! 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 ¡Dale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!